El expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por el caso de corrupción del que se le investiga. La decisión la tomó la Corte Nacional de Justicia de este país que llevaba al caso tras varias audiencias y que finalizó la diligencia judicial de manera virtual por cuenta del brote de coronavirus que vive el país suramericano. El exmandatario fue encontrado culpable porque, según el alto tribunal, recibió aportes indebidos a cambio de la entrega de obras públicas. Según los jueces, la Fiscalía ecuatoriana encontró y demostró la existencia de una estrategia de corrupción en la que se brindaban dineros a entes y políticos. Junto con el exmandatario fueron condenadas otras 19 personas, entre altos funcionarios y empresarios involucrados en este entramado de corrupción. Correa, quien reside en Bélgica, calificó el proceso como una payasada y su defensa señaló imparcialidad por parte de los jueces, así como problemas de proceso en la diligencia.